¿Todavía se atreve a reclamar? No jodas, no jodas, no están hablando con cualquier profesor, están hablando con un profesor que se va a reír en tu cara y le va a regar las patadas, y de ahora en adelante, prepárense. Malograr tu guitarra. Saludos amigos, mi nombre es Kike Yompea, vamos a ver un video más que interesante, importante para ti, para que puedas tomar un poquito de conciencia por qué es importante, así como mencionamos en el título de este video, cuidar a tu guitarra. No es un video tutorial, no es un video de limpieza, no es un video de mantenimiento, sino de tomar un poquito de conciencia que es verdaderamente una guitarra, ¿para qué? Ahora vamos a ver, veamos el video entonces. ¿Por qué me llegaron? Ya me llegaron, encima se les ayuda, encima no estudian, y encima todavía quieren pasar el regalo, no pues, ya me llegaron, ya me llegaron. En los primeros años, cuando empezamos a tocar guitarra, o más bien dicho, antes de comprar nuestra guitarra, estamos súper ilusionados, vamos a las tiendas de música, le pedimos que nos compren a nuestros papás o a nuestros tutores una guitarra eléctrica, vamos a las tiendas de música, miramos los paneles, las exposiciones de las guitarras, miramos videos, cómo nos gustaría tener una guitarra. Y hasta que llegue a nuestra primera guitarra, y con mucho entusiasmo e ilusión, comenzamos a tocar la guitarra, comenzamos a aprender las partituras, quizás de repente un profesor, y vamos avanzando poquito a poquito todo este camino del aprendizaje musical. De ahí, comienzo a tocar de repente en mi colegio, o con mis amigos, a veces por ahí se cae la guitarra, me compro un mejor estuche, de repente por ahí comienzo a cambiar las cuerdas, comienzo a ponerle yo las cuerdas, el va y viene del transporte de la guitarra, la mueves para un lado o para otro, le compras su estante, y muchos cuidados que poquito a poquito vas a ir dándole a tu guitarra, pero también la guitarra se va desgastando, se van soltando los potenciómetros, de repente un poquito la pintura por ahí se ha quiñado, las cuerdas están viejas, los trastes y todo eso. Y a veces nos comenzamos a descuidar más de lo normal en nuestra guitarra. Ahora claro, hay otro detalle, algunos de repente le ponen stickers a las guitarras, otros quizás de repente prestan sus guitarras, y no se dan cuenta que de repente está media quiñada, o pasan realmente muchas cosas. Entonces nos comenzamos a descuidar de esa guitarra que tanto nosotros queríamos, pero a la vez también comenzamos a comparar nuestra guitarra con la de mis amigos, con la de los tutoriales, con los de los videos, y comienzo a aspirar a una mejor guitarra. Toda esa etapa, todos los guitarristas en el mundo, sin excepción, la han vivido. Por otro lado, por tratar de poner bonita mi guitarra, a veces, como le dije hace un momento, le pego stickers, pero se comienza a ensuciar ese famoso polvo que está ahí. Y es ahí donde llega la razón de este video. ¿Qué pasó? Y ahora les voy a contar. Pues resulta que a mi WhatsApp llega un mensaje de un exalumno con estas fotos. Vemos acá un puente que no tiene nada a simple vista. La parte de atrás estaba con una tapa y con un plástico ahí. Luego están los resortes o muelles. Y luego también está el clavijero, también le llaman paleta algunos. Pues a simple vista, no hay nada. No hay ningún problema. Pero si investigamos más, nos vamos a dar cuenta de algo muy gracioso. Veamos en profundidad. ¿Qué vemos? Que no es una guitarra nueva, es una guitarra vieja. Obviamente nos damos cuenta por los tornillos. Faltan tornillos. Y a pesar de ser una guitarra vieja, todavía conserva esa película de plástico que vienen en las guitarras nuevas. Luego, vamos a ir un poquito más profundo. Vemos los resortes y los muelles. Fíjense. Quiero saber si me están escuchando o no. Hablen. Sí, profe, se lo escucha. Buenos días, jóvenes. Primero decirles que estoy profundamente molesto. ¡Molesto! ¡Molesto, carajo! ¿Qué mierda piensan que están haciendo? Ahora van a ver la huevada que han hecho. Miren. ¿Dónde están puestos los muelles? ¿Dónde están anclados los muelles? Quizás de repente alguno no sabe. Pero bueno, tienen que aprender. Obviamente los que saben se van a sorprender muchísimo. Luego, veo ahora las clavijas, veo la paleta. Y fíjense cómo están puestos, Dios mío, las cuerdas. ¿Y cómo me mandan esas cojudezas ahí? Y miren todavía esto, si él no tiene mierda. ¿Qué pasa, estimados amigos suscriptores? No puedo yo tener tal descuido en mi guitarra. Obviamente, claro, recurren a su profesor. Pero esto es un trabajo de un luthier. Quien ha hecho esto, ¿ok? Obviamente es el exalumno. Pero cuando tengan dudas y problemas, o de repente quizás poner las cuerdas, no creo que no haya ningún problema. Porque hay bastantes tutoriales de eso. El limpiar la guitarra, sí hay bastantes tutoriales. Pero cuando ustedes quieran meter la mano a la guitarra, por favor, pregunten. Miren, no puede ser que una guitarra esté tan descuidada y tan destruida como esta. Luego, también he recibido... Estas son fotos que me han llegado. O sea, de personas, de alumnos, de exalumnos. ¿Dónde desarman la guitarra? A ver. Perdónen, ¿eh? Ustedes saben cómo siempre he sido con ustedes. Siempre como es un profesor uni. Y ahora dentro de ustedes van a sentir vergüenza. ¡Vergüenza! Les va a caer la cara de vergüenza. Miren lo que ha pasado. Miren esto. Ustedes pueden desarmar su guitarra. No hay ningún problema. Pero después, cuando tengan que poner la guitarra, se han desarmado. Algo que tiene que ver con la electrónica. Con las pastillas, se fregaron. ¿Ya? Y si ustedes sacan... Y miren esta huevada que están mandando. Miren, ¿ah? Profesor, buenos días. Mil disculpas por lo sucedido en la práctica. No me di mi tiempo. Y seré más consciente de ellos en la siguiente oportunidad. Por ello, pido encarecidamente pueda aceptar la solución. ¡Mierda, carajo! ¿Dónde pierda piensa que estás puta madre? El brazo, el diapasón del cuerpo, al momento de entornillar, tienen que tener muchísimo cuidado. Porque eso es una operación de alta cirugía. Una enroscada de más o una mal puesta de los tornillos puede malograr. Todo eso lo que les estoy diciendo lo hace un técnico, un luthier. No metan la mano. Bueno, vamos a ver que en esta foto han desarmado la guitarra. En esta foto están desarmando la pastilla. A ver. Cuidado, chicos. Cuiden sus instrumentos. ¿Qué puede pasar? Pues fácil. Imagínense que ustedes quieren comprarse una guitarra. Ustedes van a dar la guitarra de esa forma, con esos errores, con fallas que ustedes mismos han provocado o que nosotros mismos hemos provocado por descuido. Si ustedes quieren presentarse en un concierto y de repente están tocando la guitarra y se malogra algo, que algo que ustedes de repente han ocasionado, o por no llevarlo a un luthier. Esto tómenlo en cuenta, chicos. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué? Yo tuve la culpa. Yo, yo tuve la culpa. Vamos a analizar parte por parte. Las cuerdas. Las cuerdas necesitan un entorchado, necesitan un rebobinado, acorde al tipo de puente que ustedes tengan. No pueden poner en desorden. Porque eso también les puede ayudar para que cuando se rompe la cuerda puedan jalar y volver a poner. Si es el caso de Floyd Rose. En el caso de otros, para que se vea ordenado y después no se desafina. Las cuerdas mal puestas desafinan. Cuando se pone mal de acá, desafinan por defecto. Y se quieren comprar un puente tal con bronce en la cejilla. Man, el hecho de que tu guitarra desafine no significa que tu guitarra esté mala. Pasa de repente no sabes poner las cuerdas. Entonces, ¿qué es importante cuando ustedes quieren hacer algo? Aprender, preguntar. Pregunta a tu profesor. Si no, tu luthier de confianza. El luthier la ayudarás la primera vez, la segunda. Y la segunda vez de repente tomas la confianza y le dices, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo puedo poner las cuerdas? Y él te va a enseñar. Todos los luthiers son muy buena onda. ¿Por qué? Porque aman las guitarras. Ese es su trabajo. Uno se dedica a la lutería porque es un artista también. Entonces, tú eres un artista y maltratas tu instrumento. Lo que es un objeto, es un mueble de lujo lo que tú tienes. Y más si tienes guitarras de 700 dólares o 800 dólares para arriba. ¿Cómo pueden ser estas fotos, Dios mío? Y no estoy mostrando guitarras rotas, ¿ah? Porque ese es otro tema. Le voy a poner cero. Y el que quiera reclamar, el que quiera reclamar, acá está, acá está, acá está. Por ejemplo, en tu casa, cuando compran un televisor nuevo, ¿no? Ahora que viene el mundial, el mundial de fútbol. Pucha, lo cuidan todo, quieren saber cómo funciona todo, ¿no? Igualito con tu guitarra. Tu guitarra va a tener un precio de reventa mejor si lo sabes cuidar. Es increíble cómo hay chicos que inclusive quieren pintar su guitarra. Y después también le ponen sticker. Cuando quitas el sticker, queda un cuadrado ahí. Bueno, sí, el sticker es un cuadrado. Queda un cuadrado y después lo quieren pintar. Yo sé que existe una onda, pues, más underground, ¿no? Que le ponen stickers y todo. Pero ya, ponlo en sticker, pero también mantén el sticker que esté más o menos aceptable, ¿no? Digerible. Porque después no vas a poder hacer nada con esa guitarra si es que la quieres vender. Después vamos a hablar de ese tema. Luego, tener una guitarra en perfecto estado va a hacer que suene mejor. Por favor, si está con las cuerdas mal puestas, si pones, si pones en los resortes o los muelles de esta forma, si le dejas plásticos ahí como mostraste, si has desarmado tu guitarra, es bien probable que tu guitarra no funcione bien. La guitarra es un instrumento de precisión. Y los instrumentos de precisión siempre están bien calibrados. Esa es la mejor explicación de este video no puede haber. Es un objeto, es un instrumento de precisión para que esté preciso la afinación, la entonación, la altura, la acción, el sonido, lo que tú quieras. Tiene que estar calibrado en todo sentido. Y para poder calibrar va a ser mucho más fácil que el instrumento esté cuidado. Por lo tanto, va a sonar bien. Bien, yo sé, acá ya en el mundo ya está bien claro de que es importante el guitarrista. Pero si tú le das a un guitarrista profesional, una guitarra que está con las cuerdas entorchadas y todas las patas, si está que la pastilla se está saliendo el cable por un lado, si está saliendo un tornillo, por atrás hay unos plásticos raros, están puestos los ejes, los muelles así. No va a sonar bien ese guitarrista, primero te la va a devolver. Y otra cosa muy importante, un instrumento que no está limpio apesta. El óxido huele feo. Si no está limpia la guitarra también va a oler feo, por el sudor obviamente y por todo el óxido que hay. Perdón las palabras, esta cojudeza de la virtualidad me llega, me llega. Es una estupidez, es una reverenda estupidez. Miren lo que está pasando. ¿Qué quieren ustedes? ¿Dónde creen que están ustedes? Y si quieren reclamar, vaya y reclame incluso al presidente de la república. Por lo tanto, ¿por qué es importante este video? Primero para que consideres que tu guitarra es tu imagen. Lo que es tu guitarra prácticamente eres lo que eres tú. Dos, la guitarra limpia y bien cuidada y bien calibrada te da bienestar. Tanto esa imagen depende de ti. Ese bienestar de tu guitarra depende de un luthier o de un técnico. Y lo tercero, muy importante. ¿Tú quieres tocar bien? Entonces te disciplinas, practicas bien al un día, una hora, dos horas, tres horas, al otro día. Igual de forma disciplinada, como ya hemos visto en varios videos. Te lo pongo aquí, te lo pongo aquí. Pero clave, hermano, es lo siguiente. Si tú tienes disciplina, si tú tienes orden con tu guitarra, por lo tanto vas a tener también disciplina y orden en tus estudios, en tu técnica, en tu avance en la música. Este es el resultado, básicamente, de los videos que me mandan. He puesto en el transcurso del video varios de las fotos que me mandan. Te he puesto algunas y te estoy poniendo también algunas de apoyo para que veas qué importante es. Primero, cuidar tu guitarra. Pero si tú eres principiante, no hagas las locuras de hacerlo tú. Primero anda un luthier. Cuando vayas a luthier, anda preguntando a tus amigos cómo se ponen las cuerdas. Mira los tutoriales. La luthiería, el mantenimiento y la calibración no se aprenden con videos de YouTube. Le saldrá a uno, yo te digo, o sea, calibración de alto nivel, ¿no? De alto nivel. Por ejemplo, si tú tienes que nivelar un poquito la altura, ¿no? Ya puedes hacer una cosa. Pero mover el alma, sacarle los resortes, desarmar el Floyd Ross, ponerlo. Aprender primero, aprende a poner las cuerdas. Bien, paso a paso. Después de seis meses, investiga qué cosa es la altura, qué es la acción, poco a poco. Y poco a poco. Pero te voy diciendo con toda sinceridad. Al principio, el primer año, llévalo al luthier. Después al segundo año, de repente, alterna al luthier y de repente algunas cositas sencillas tú. Y al tercer año, de repente, ya puedes comenzar a malograr tu guitarra. No están hablando con cualquier profesor. Está hablando con un profesor que se ríe de ustedes. En su cara. Y se agarra patadas y lo bota. Porque son mis alumnos. Y si van a probar, si van a probar, que aprenden bien. Eso no lo van a encontrar cualquier profesor. Pero yo sí, pues. Yo sí, porque los quiero. Mi nombre es Kike Yombeán. Saludos. Yo sí, porque los quiero.